Muy buenos días amigos televidentes, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid. CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China, acupuntura, bioenergética y mosibustión para la medicina natural. Hoy tenemos un programa muy importante. Hoy tenemos el elemento aguayán, los riñones y las vejigas. En este caso vamos a darle inicio al programa de la vejiga. La vejiga tiene 67 puntos dentro de su meridiano, pero tienen varios puntos y u o su de espalda que son representantes de los demás elementos. Y vamos a presentar los 5 puntos subantiguos de la vejiga. Esa es la clase de hoy. Cómo dar tratamiento eficaz sin efecto secundario con los 5 puntos subantiguos. Entrando en la primera parte del programa, de los 5 puntos subantiguos, de los puntos del meridiano principal, acciones energéticas del movimiento aguayán. La vejiga, que según dice aquí, dice que el punto pozo, que es el punto 67 de vejiga, donde termina el meano de la vejiga en la parte unquial del dedo miñique del pie. En ambos pies, en ambos pies, en ambos pies se encuentra el 67. ¿Por qué? Porque la vejiga es un meridiano pared. Bien, ese punto pozo, metal. En el 66 es un punto manantial, que se encuentra en la parte del dedo miñique, que por ahí va el recorrido del meridiano, que eso lo vamos a hablar más hacia adelante. El punto 65 es un punto de arroyo, mientras que el punto 60, Kunlun, es el punto fuego. Es un punto como fuego, porque comienza metal, el metal fundido del agua, el agua de la madera, la madera da la tierra, la madera da el fuego, perdón, y el fuego da la tierra, que es la ceniza, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes hacen fuego, si hay un fuego, ustedes cogen imán y lo mezclan bien con todas las tierras donde apareció el fuego, ustedes verán que van a aparecer partículas de metales pequeñísimos pegados del imán. Entonces, así, según dice aquí, dice que el punto 60 es el punto de embarcación, es el punto río. Y el punto 40 de vejiga es el punto mar, es un punto mar, mientras el 64 es un punto fuente, un punto yuan. Y el punto 63 es el punto, punto sí, punto de hendidura, punto de alarma, punto de urgencia, le llaman también. El punto 40 de vejiga también viene siendo como un mar inferior. Mientras el 58 es el punto luo, donde nosotros vamos a utilizar la técnica yuan-luo, teniendo pendiente que el tratamiento primero se comienza con el punto yuan, donde recibe la energía, y luego quien da la energía. En este caso, en este caso, el 64 es el punto yuan. Ahí debes comenzar el tratamiento cuando estamos ejerciendo la técnica yuan-luo. Y luego, en el 58, que es el punto luo, porque los puntos luo de enlace son los que dan la energía. Y el que los recibe es el punto yuan. Ahí es donde comienza el tratamiento, donde debe comenzarse el tratamiento. En el punto, el punto 3 del vaso concesión es el punto mu de vejiga. Que sirvan muchas patologías que tienen que ver con el útero, con la prótata, con el pene, con los testículos, con la protatitis, con menstruación irregular, etc. El 28 de vejiga es el punto de asentimiento, está en la espalda. Y el punto 11 de vejiga es el punto de reunión de los huesos. Por eso es que es importante, cuando hay problemas de huesos, tonificar con moza, el punto 11. El punto 17 es el punto de reunión de la sangre. El punto 17. Y el punto 62 es el punto del vaso curioso de Yang Kiao. El punto 62 de vejiga. Y el 67 es el punto de tonificación, porque es el punto padre. Padre. El punto padre o madre. El punto de tonificación, punto 67, que es metal. Mientras que el punto 65 es el punto de dispersión. Cuando un órgano está en vacío, se tonifica a su padre. Cuando son varones, cuando son hembra, se dice a su madre. Y con templenitud se dispersa el hijo. En este caso estamos hablando del hijo del metal, que es la vejiga. Por lo tanto, debemos dispersar con el punto hijo del movimiento agua, que es la madera. Que es la vesícula biliar, en este caso. Y el punto 1 de vejiga, que se encuentra aquí, en el ojo. Aquí, míralo ahí. Ese punto es el punto de entrada de la vejiga. Mientras el 67 es el punto de salida. Estos son los puntos su antiguo, los puntos yu de espalda, los puntos yuan, los puntos lugo de vejiga. Vamos a hacer una pequeña pausa y en tres minutos regresamos. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!